Les saluda María Alejandra Torres de la Oficina de Calidad Educativa y en el marco de seguir fortaleciendo las competencias digitales de nuestros estudiantes y docentes, de eso invitarlos a conocer y explorar el repositorio de recursos educativos digitales para la enseñanza y el aprendizaje en línea de la universidad, el cual se encuentra disponible en la página web en la sección RIS Virtual. En el repositorio los docentes van a poder acceder a recursos, orientaciones y herramientas que le van a permitir desde planificar, ejecutar y hablar una clase en línea hasta producir sus propios recursos educativos digitales y en el caso de los estudiantes van a poder acceder a una serie de orientaciones, recomendaciones y recursos para poder ejercer de manera exitosa su rol como estudiante en línea. Sin más, deseo invitarlos entonces a conocer este gran banco de recursos y espero lo puedan aprovechar el máximo para sus labores.